Hoy mantenemos la primera reunión oficial de trabajo del Consejo Asesor del Consorcio de Turismo de San Lorenzo y Sonservera. Consejo Asesor que lo que pretende ser es una mesa de colaboración, de comunicación y de trabajo entre tanto el sector público como el sector privado, para que cada uno desde las competencias que tiene sobre el territorio seamos capaces de articular una verdadera identidad de marca. Identidad de marca que no es ni más ni menos que todo aquello que hacemos, cómo gestionamos, cómo trabajamos y cómo manejamos todos los recursos que tenemos en nuestro territorio, que administrativamente están gestionados por dos municipios, lo que hace quizás más importante la gestión de este consorcio, en la cual lo más relevante es que hay dos municipios que teniendo competencias territoriales separadas han tomado la decisión de trabajar juntos, de trabajar desde el punto de vista administrativo en todo lo que son ordenanzas para emitir o para trasladar y configurar esa identidad de marca y permitir, por lo tanto, que cualquier decisión y colaboración que haya con el sector privado tenga realmente un impacto en los visitantes que nos visitan. Al fin y al cabo, lo que pretendemos desde el consorcio de Calamillor es gestionar la reputación de nuestro destino territorial. Para gestionarlo hay que trabajar con todos los actores y tenemos dos actores en principio públicos y toda una gran cantidad de actores privados. Esto es lo que es el Consejo Asesor. Es una mesa a través de la cual pondremos en común todas las inquietudes, todas las necesidades, pero compartiendo todo aquello que nos une, que es la imagen que de nosotros se van a llevar las personas que nos visitan, vengan de donde vengan. Y esto es el fundamento del Consejo Asesor. Esta herramienta que arranca hoy ya con un plan de trabajo, con un plan de acción, pues irá reuniéndose con frecuencia suficiente para poder no solo gestionar o idear modelos nuevos de trabajo, sino fundamentalmente para ponerlos en marcha. Al final, hemos de pasar de las ideas y de los diagnósticos a la ejecución práctica y a la medición de los resultados. Esto no se puede hacer si no existe una verdadera colaboración, si no existe una mesa de trabajo que implique fundamentalmente administraciones públicas, es decir, que nos saltemos la estructura administrativa territorial para convertirla en algo que se ha identificado por los visitantes y, como he dicho antes, para poder realmente compartir y convertir todas las ideas y todos los diagnósticos en algo tangible y real que no es ni más ni menos que mejorar la reputación de nuestro destino, nuestra marca de calamillo. Bueno, remarcar que avui és un día muy importante, recordar que el Consorci Turístico está formado por el Ayuntamiento de Sonsevera, el Ayuntamiento de Señores y, hasta ahora, no es la asociación hotelera. Obrir las portas a todas estas asociaciones donarán un aire nuevo en el que el Consorci y esta ya nos podrá aportar muchas nuevas ideas y muchos de los sugerimientos. Crec que anar plegadas a todas estas asociaciones, a todas las administraciones públicas y a la asociación hotelera, fa que de cara a que la millor tengamos un turismo cada pick de más cualidad.